DJ Pulpo Bienvenidos a la casa de los DJs El programa que llegó para apoyar a todos los talentos de Asua, el Sur y la República Dominicana Síganse suscribiendo al canal, activen la campanita, denle me gusta, hagan sus comentarios Que la casa siempre estará apoyando fielmente a todos los talentos de aquí de Asua y la República Dominicana Completo, el Sur completo, pongámoslo así En el día de hoy vamos a recibir un talento que siempre nos ha apoyado fullmente Es un muchacho que es un fajador, es un emprendedor en la música también porque tiene visión Es un muchacho que tiene un talento que Dios lo bendiga siempre Y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso como él se lo merece Recibamos aquí en la casa de los DJs, al Topo MC Topo mi hermano, bienvenido Gracias manito, gracias por la oportunidad mi rey De verdad que me llena de satisfacción tenerte aquí nuevamente en la casa de los DJs Recuerda que este programa estará siempre con las puertas abiertas para cuando quiera frenar y demostrar Y que siempre lo demuestra porque el Topo es un talento de lo que yo siempre se lo doy aquí en Asua Normal Subió una historia a Instagram Ahorita está todo el que rapea cogiendo la macota, la vaina anotándolo con eso Sí, porque es una cosa, hay que ser sincero, hay que ser real Cuando el Topo se siente en ese mueble hay presión en el kilómetro 11 de Sabanayegua Y no solamente aquí en Sabanayegua, en la provincia completa de Asua Los raperos se vuelven locos de que el Pulpo y yo estamos juntos Pero tranquilo, tranquilo, tranquilo que el Topo no viene en eso hoy El Topo solamente vino en representación con un tema que está matando feo a nivel de Asua Los Jovillos, también se está colando ya para la ciudad de Santo Domingo Y creo que va a abarcar lo que es la República Dominicana con Dios Que valga la redundancia, el disco tiene como 3 días y está rumbo a los 6000 views Está corriendo bien, incluso yo le hice una video reacción que quedó psicópata Y de verdad que me sentí muy bien Vayan para el canal de Pulpo a ver la video reacción del disco Para que vean que es lo que es Topo, háblame de ese tema ¿Cuál fue la iniciativa de ese tema? Que es como un saoco como el Puerto Rico Sí, es una versión de Puerto Rico Sí, pero tú le cambiaste el flow Tú le pusiste los jovillos, los jovillos Claro, representando el barrio, en mi blog Que es Team Compota, eso es lo que es Team Compota, lo que es ¿Y quién hay que controlar esa vuelta, Team Compota? Eso es mío ¿Ah, eso es tuyo? Muchacho mío Esa es la vuelta Que estoy hablando de que hay un emprendedor en la música, el Topo Antes que nada, manito, te voy a hablar del proyecto El proyecto surge que Yo veo que todo el mundo está haciendo una versión de Puerto Rico Sí, sí ¿Y qué pasa? Que yo soy de los jovillos, ¿me entiendes? Del kilómetro 7, lo que represento Soy de los jovillos ¿Y los muchachos de aquí hicieron uno también? Sí, yo lo escuché duro, tan duro Y se está comentando también que los de Ansonia también Vienen con uno también Pero después te dije que es para ustedes No, estamos motivando ¿De verdad eso? Dame la luna ahí de eso Lo que pasa es que yo no lo conozco a ninguno Los muchachos pueden saber Yo no sé Bueno, yo no digo No, ahorita viene Ansonia revelado con los jovillos Oye, no, yo lo que quiero es que venga un pacato Es verdad Yo veo que todo el mundo está haciendo una versión de Puerto Rico Sí, sí Y yo dije, coño, yo estoy solo aquí en los jovillos Los muchachos míos están como medio, tú sabes Medio quitados Yo reuní los tígeres míos Y le dije, ¿qué es lo que? Tengo una idea Eso fue de hoy para mañana Y se grabó el disco El disco se grabó hoy Ajá El video se hizo mañana Y salió pasado mañana Ah, pero para que ustedes vean Que es lo que se llama Trabajar con calidad Y trabajar con profesionalismo Y otra cosa En dos días hizo el tema Y el video contó El disco lo hizo Wilkin Bertré El video lo hizo Wilkin Bertré ¡Duro! Mi respeto y cariño siempre para Wilkin Siempre a Wilkin El mejor, el mejor, el mejor Él es el mejor Si no lo puedo decir yo Porque si lo digo ya ustedes saben que lo que es Se llenan No frenan Ahorita me jala a Mr. Junior Que un llamaquito que está metiendo mano No, Junior es mío, es mío, es mío Y es mío y te llevo Y Código Estudio Que son duros Te quitaron el 26 de atrás Que te lo voy a decir aquí Pero tú eres de la casa Pero lo de César Lo de César Hay que dárselo a César Yo soy pilero ¿Por qué no eres tú solo nomás? Topo Vamos a entrar en materia de una vez Dímelo Yo quiero que tú me presentes Uno de esos llamaquitos De lo que frenaron ahí De lo que frenaron ese tema De los ovillos Lo primero es que yo le voy a dar una luz Al público televidente Ok Al que oyente Pues si yo estoy escuchando Los si usted está escuchando Ustedes pasos a ser oyente También Yo tengo a los tigres Ahí está Pompilio Gol Ahí está Mike King Ahí está Ransel N3 Y mi hermano Roman RS Mira cómo lo vamos a hacer Lo vamos a hacer en forma cronológica Te lo digo Dile tú Jiménez Ajá En forma cronológica El primero que montó el rapeo En el tema El primero que rapeó en el tema Es así vamos Vamos a ir llamándolo muchacho Creo que fue Creo que fue uno que le llama Mike King Que inició Magistralmente Que entre Mike King Vamos a hacer Un abrazo para Mike King Ay, 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 ay Coño Mi gente Ese es Mike King Ese es de los menores míos Tien compota Los chamaquitos que lo están aplicando Y están representando Manito rompe Dame allá Mike King ¿Qué es lo que es? No, tú sabes Tranquilo Tranqui ¿Dónde nace? En los ovillos de Azoa Los ovillos de Azoa ¿Y cuándo iniciaste esto de la música? Dime Soy nuevecito Tú eres nuevecito Sí Ahora que estamos Ahora que estás saliendo del cascarón Estoy saliendo del cascarón Ahora tú sabes Mike King Esto es de una vez No hay que hablar mucho Porque ya ustedes saben Que es lo que es Ya yo creo que con la videoreacción Que yo le hice a ustedes Ya el público sabe más o menos Ya de quién se trata Vamos a hacer una vez una cosa Si te ponemos una cosita heavy Vamos a romper Bújate el verso maduro Que tú tienes ahí Para que rompa No, vamos a romper Y demuestre Que toten el caco Y demuestre a la provincia de Azoa A la República Dominicana Y al mundo De que Mike King La tiene Vamos arriba a romper Vamos a darte una vaina dura Vamos a darte una vaina dura De una vez Empezamos con este Que dice así Mr. J Andalus Korn Productions Yo Dice Yo Fue tanta confianza Que mi cuerpo Lo puse en una balanza La mente se le llenaba Sin importar la distancia Yo pensando en progresar Y ellos pensando en matanza Yo esperaba algo mejor Pero fueron falsa esperanza Mi mente que no descansa La envidia Cada vez avanza La tensión y la importancia Se definen entre sí Yo no olvido lo de nadie Por eso yo sigo aquí Viviendo en un engaño Entre panas Que estaban sola con daño No sabiendo que tarde o temprano Eso me iba a hacer daño Mi lágrima que yo no la controlo Con un paño Aunque sé que mi corazón Estaba habitando lo contrario Me caí y me levanté Después de hacer todo empezón Voy a toda sin bajar Y yo voy a cumplir mi misión Sin peligro de extinción Sin pasión Más yo Mi ambición es ver lo mío Diciéndome campeón Duro Diciéndole campeón Ay mi madre Es una bestia El menor No es cotorra Por eso está aquí Tengo un pota Lo que representamos Lo voy a poner cantado tema Vamos Es una bestia Rompeme te ahora Dice así Soy el mejor en rap De aquí pa'lante Lo voy a demostrar Tirando rimas Sin freno Por una baja Soy el mejor que tiene Latin con pota Tú te comes la hierba Y Ramón la puede Pa'lmanar Dijo Ranser Que son los malditos favores De aquí después Duro Dale, dale, dale Que tú eres duro Dice Sube, sube Yo soy jovillero Que yo estoy en olla No lo niego Pa' que te voy a decir Que tengo pila de dinero Lo casa propia Si revísame primero Pero hay un problema Que las personas Aquí se te pintan De doble cara Pero hay un problema Que las pinturas No saben usarla Los planes se te caen Porque loco Tú se asaras Si tuviera una cuarenta Te diera pila de bala Tu novia es una mala Tú no puedes comprarla Nada más te buena pusala Yo Pa' qué Pa' usarla Bálvaro Dale a la pitai Ahora que hace el verso Que tú rapeaste en el disco Los jovillos Pa' que lleguen Ahí mismo lo hace Ahí mismo lo hace Dale, rompe En los jovillos En los jovillos se está gozando Porque le hicimos su dico Sin cotones, sin perico Estoy subiendo a ciento y pico A las menores bacanas Le estoy frenando Dedico Con mi flow de Andejevito Se ve que pinto riquito Más troteo que el pecho Más crazy que Kiko Con la nota de Jaraka Tengo los ojos rojitos Aquí los cueros están en calle Y los tiguerones en circuito No te pases Que tu caco del cocote Te lo quito Tú estás loco Tú estás loco, manito Lo que hay es pila de cotorra Mike King Por si te se olvida Por si se te olvida De Mike King Los menores míos fundidos Ya Mike King Mi hermano Muchísimas gracias Gracias por la invitación Estamos activos A nivel cronológico Que lo vamos a ir presentando A los muchachos ¿Quién continúa? Ese fue uno de los muchachos míos Que rompió de grano, ¿verdad? Sí Entonces ahora magistralmente Viene Roman R.C. ¡Ay! ¡Uy! La casa está picante hoy Eso sí me gusta a mí Dime ¿Dónde nace Roma? Oh, los ovillos de ASO Tú sabes Killing Drone ¿Y cuándo iniciaste esto de la música? Oh, pero yo soy Nueva Zelanda Igual que Mike Quito Tú sabes A tener un besito también Otro más que salió del cascarón Y rompiendo las cinco potas Tú sabes Y si te ponemos una cosita de una vez Oye, pero eso no hay que decirlo, manito ¡Ay! Vamos a hacerlo entonces Ya ¡Duro! Yo Hey Mr. Jam Oye, ¿cómo que dices? Por delante tus amigos Por detrás te difaman Uno amigo por dinero Y otros llegan por la fama Entonces, ¿qué es lo que tú me hablas? Si aquí la lealtad vale menos Que una moneda de plata Y se te piran por dinero Traicionan por una gata Si tú roncas, por aquí te dan de vaca Yo no soy un tiguereno Tampoco visto con saco y corbata Las neuronas de ustedes Están más que casas Saben lo que hubo Entonces, ¿qué te pasa? No te pases conmigo Pa' que no te caiga un satélite de la NASA Ellos saben que tengo la guasa caca Yo y el saoco Que todo te dé la espalda Yo no privo en bonitillo Tampoco privo en riquillo Este flow que yo tengo Además de in los jovillos No privo en bonitillo Tampoco privo en riquillo Este flow que yo tengo Además de in los jovillos Parame un like que se me fue la pista Pero yo la cojo como yo quiera Con mi party Te frenamos y te la bebes con cuchara A tus mujeres le echamos el polvito de esa ara Paso pa' los mocos A mí me tiran A mí me azara Tengo acá 47 Pa' base a hacer la cara Pam, pam Tranquillao porque rapeo violento Sonando aquí a San Pedro Y no te estoy haciendo cuentos A estos demagogos Lo tengo flor y con vento Pregúntale a Momo Que lo que es rapo No me lo invento Y lo siento Tranquilo Canta el verso de los jovillos ahora El verso de los jovillos Lo va hacia ahí entonces Donde tú quieras Donde yo quiera Estamos decididos Hasta capela Román en la casa de los DJs Yo Rompí ahí Yo 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 Oye que es lo que Yo 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 Déjame cogerla Dile tú Jiménez Yo 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 Sube Los jovillos Falta el lápiz Sobran caquillo Donde menores de siete Se fuman un cigarrillo Donde no hay amigos Si tú no tienes bolsillo Lo mío yo no le he ganado Y no fue a punta de castillo Así que desmenilo Dile tú Jiménez Que los billetes Los desfalcamos De cien en cien Tú me tienes envidia Tengo el talento Que tú no tienes Puso de tu instrumento Suena hasta el FM Se me fue ahí Pero la cojo como yo quiera Pompilio me mira Con la boca abierta Y tiene una conchera Oye Yo 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 Mi hermanito Toma Mi hermano Bendiciones Quiero un talento Que papá Dios te bendiga siempre Mira quién Mira quién llegó Dale Dale un saludito a tu gente Ven que te hombre Tiene la casa Siéntate ahí Dale un saludito a tu gente La ausencia tuya ¿Motivo a qué? Preguntar Dile a ellos El topote en la casa Representando de la mejor manera No hay para nadie Mi gente Lo que pasa Que estoy resacado de diciembre Pero ya estamos aquí en vivo Me llega Son cosas que pasan Normal Pero estamos aquí Al final de la jornada Estamos aquí En la casa de los DJ Rompiendo de la mejor manera El topo El topo Duro duro el topo Hay que dar otra de verdad Seguimos Seguimos con los muchachos Hay que dar otra real Seguimos con los muchachos ¿A quién más le toca? Galán ya Entonces ahora Muévelo de ahí Galán ya Te va a quedar Militarmente Militarmente viene Un mío Se llama Ransel N3 Duro Ransel Aplauso Que la va a aplicar también Ay mi madrecita Yo voy a rapear ya Porque estoy en la casa de los DJs Pero yo no vine a esto Y voy a rapear porque Galán vino Y me dio una ala De la de pollo Y la voy a coger Pero Ransel Te voy a poner esta Pa' que rompa de una vez Con esta primero Vamos a iniciar con esto Y después te voy a poner la otra Óyelo ahí Pa' que rompa ahí Dice N3 Representando Oye Representando los ovillos Con ti con potas Dale Ya Dice Tú verás que lo que Que lo que dice Miguel Ya 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 Eh Ando con un flow de capo Adueñándome hasta de tu mujer Muchos critican N3 Y sueñanse como él Dicen que todo es posible Pero imposible Hay muchas cosas Como sobrepasar mi flow Y to' mi poder Están sintiendo de más de mí Porque yo ando en flow Miami La artista que tú presumes Deseándome como un Grammy Orgulloso de las cosas Que están pasando en mi vida Karolchita por matarme Porque le estoy dando acardia A ustedes los tengo en taxi Pa' mí todos son guariquiqui En el rayo soy cacaroto Pa' mí están sintiendo el kiki Si me pego nunca caigo Como la venta de los croquis Más que ustedes no me llegan Ni por el dedo meñiqui Ya la tienen lo que son Ustedes están gusarapos La muerte no me preocupan Yo ando montado del caco Soy el por lo que Las mujeres de los flacos No intenten medir cojones Con el cúpilo del chapo En la ausencia me difaman Pero mi flow les fascina Si me ven ponen el culo Como una bagua de mayo Es mejor que me anden fino Pa' que me pierda la esencia Porque si me das pute Me le convierto en un callo Dice Ay mi madrecita Pero mira Pa' que tú veas De la emoción Cuando entró Rancel Rancel Así es Rancel 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 No te pregunté Dónde naciste Cómo iniciaste esto Coño Dónde nace Dónde nace Rancel Los ovillos Los ovillos Nacido y criado Nacido y criado Y cuándo iniciaste En esto de la música En verdad Yo tengo un tiempecito Más o menos de cuatro años Pero es quitándome y poniéndome Ah ya ya A nivel de hobby Tú lo tienes a nivel de hobby Pero ahora lo voy a coger en serio Profesionalmente Vamos a darle otro más entonces Dale Móntame el verso de Los ovillos ¿Ya lo montó? ¿Todavía? Todavía Damele con este ahora Damele nota a la gente Con el ovillo El de Los ovillos Dice Rancel en la casa Yo Activo Duro Estamos en los ovillos Donde todo se sabe Los tígeres en joseo Pa' beber traviejo Los van a ser luchando Pa' prender la juca Y tú decantela Aparece Cuando está prendiendo Puro Rancel en estrés Hermano Bendiciones Sigue rompiendo Que la tienes Esto es Tim Compota No hay que darle Lo que te que la ponen Y que la quitan Ya No hay que dársela Porque la tienes Ahora yo voy a presentar Una verdadera leyenda Que los ovillos saben Que es una leyenda Mi hermanito Pompilio Gol Pompilio Pompilio Gol Hermanito Toma Rompe Ese duro Llévense de mí Pompilio en la casa Pompilio Bienvenido mi hermano Si diablo Una voz de gánster Tu supiste Tu suspiro No nada Estos fríos con los muchachos Mira Rancel allá Duros Duros los muchachos Mira Mike King Si son duros Dime que donde nace Donde nace de una vez Los ovillos de aso También Son todos los ovillos Y tu ando iniciaste El es viejo Escuela Tengo Un par de tiempos Yo hice un tema Tú eres El bisabuelo El bisabuelo del rap No No tengo tanto tiempo Ah ya Y que tu dices Si te ponemos una cosita Hice un tema ya Que se llamaba Pompilio Gol Y me dejan con ese nombre Ya Antes era Pompilio Mente Ahora Pompilio Gol Ya tu sabes Uy Oye que bien Vamos a hacerlo de una vez entonces Para que mate Que tu dices Damele ahí Lo que tu digas Ya Dame nota de una vez Roche pegó el rap Yo le puse una jorqueta Loco no te metas Pa' no darte tu galleta No hables de problemas Que yo tengo la vereta Y si vienen en manada Mundo Sácale copeta La matata tranquila Porque llegó la foresta Y andamos clandestinos Pa'l palomo Que se meta Tú quieres frontear Pero siempre ando en chacleta Tienes que comprar un albani Pa' subirte en mi jipeta Estoy haciendo rap Pa' la gente que respeta Mutos dicen que son calle Pero no son de la jefa Cuida tu vocabulario Si no mi coro Te acuerdas de por vida Sigo negociando Con los tígeres en la esquina Que yo con estos palomos Que quieren vivir, vivir Avisando con el tema Que loca Tu suspiro Tu suspiro Un pilio gol en la casa Yo creo que esto me montió Ahora el verso de los jovillos Tranquilo lo que tu digas El verso Te voy a ser sincero Y que no se me quillen los tígeres El verso que me dio manota Fue el tuyo Real Pues la voz La voz tuya Que me tripea Ya lo he oído Un par de veces Los jovillos eso también Tranquilo Ponvilio Dame con el tema Los jovillos ahora Te la puse facilita ahí Por la que tu digo Ya Ya como dice hoy Esto nuevo es pariguayo Los jovillos te encendió Voy la pará con el topo Porque los cueros son míos Debe a poco están llorando Yo sé que están dolidos En teteo pa' lo mojado Porque los jovillos son míos Los jovillos tampoco Representa lo que soy Cualquier menor Desacatado Te freno en un callejón Los chivados te encarretado Y tígeres prendiendo blondes Yo mangué mi respeto Cuando hice compilio gol Mangué mi respeto Fue Que es lo que ustedes dicen El topo el más duro que ustedes Ay Ya No estamos en eso Que incompota representa Duro El jovillo gol Que es lo que es Ay mi madre Se desacató el mío Si si Muy duro Pompilio mi hermano Muchísimas gracias Gol ya tu sabes Ahora mi gente Que lo que Para finalizar la vuelta Vamos a hacerlo ahora Con el máximo representante Del género de aquí de Azua El topo en sí Oye que vuelta Frío con los tigueres Frío con los tombos Boca Porque no quiero coger quilombo Vida de relato Recomendado por el chombo Aquí somos de verdad Y puros son los de mis combos El mejor soy yo Así que cojan par de clases Estoy fuera de base Comiéndomelo con pase Estoy dispuesto a darle piso A todo el que se pase A aquel que no tenga Nada que hacer Pues tiene que ubicarse Yo Estamos dentro del terreno Y estoy dando de vol Deténganse Escúchame Que está rapeando El mejor empleado De mis equitos Cumplan con su labor Tabaquito por un tiempo Es otro punto yo Estamos depurándolo pana Depurándolo toto Ya llegó el nivel Que donde me paro Me piden foto Inspiración de los menores Nuevo El topo Me siento más contento Que el que se sacó la loto Par de pana se viran Par de cuero se tiran Yo sé quién es real Y quién es de mentira En público me odian Y en privado me admiran El odio se le nota Hasta cuando ellos me miran No soy rico Le pasé por el agua Ciento y pico La para del que se crepara ¿Cómo te lo explico? Ustedes lo que están Llenando es mierda Todos los discos Rapper como Jay-Z Con el respeto Como rico Soy bien Tienes un movimiento Operando Como musicólogo Hagan fila y cooperando Tú estás hablando Mucha mierda ya Y te estás desesperando No tengo tiempo Para ustedes Tengo un culito Esperando Calle soy yo ¿Quién eres tú? Que no sé Tienen complejo Hembra Tienen que salir del closet Tú haces mucha bulla Y a ti nadie te conoce Deja de lambiar Tras de sonido Contigo no hay roces Te estás llenando la boca Hablando pileta de mierda Bájale dos rayas Va y te zapa de la cuerda Para ese encarrito Lo tengo cogiendo cuerda Y cuando tú me lo mamaba Pa' llegarme No te acuerdas Ahora ando presumiendo En las redes Con gente rosa Como que si eso Aquí te hicieran la gran cosa La menor de tu bloque Mojan como una babosa Hasta la abuela tuya Si me ve conmigo goza Soy quien tiene a todo esto Palomo en taqui Como tú quieres niema La Golden Winter y Jackie Te veo desesperado Tirándome pa' taqui Jackie Y a calde y bimbo Que te está dando El taqui taqui Segundero Tú eres Robby Nunca será Batman Ustedes me difaman Y difaman Pero más man Por más que tú ronques Nunca vas a salir conmigo Con tu voz como una niña Y esos dientes Como un caipón palomo No tenemos nada Tú eso está nulo Lo que tú produces Lo vomito por el culo No soy delincuente No tengo patemulo No soy bonito Y rapo más Que todos los papis chulos A los que quieren llegarme Tos quieren llegarme a mí Yo estoy puesto pa' los míos Ellos están puestos pa' mí Es que yo no estoy en gente Soy el que martigue el bimbo La para del que se crepara yo Topo el sillón Tú no estás llegando A lo que está pasando Que hace rato que no te he escrito Yo lo que estoy improvisando Yo lo que estoy arrimando Porque eso es la interna verde Tú no ves que estoy aquí Y mi celular es verde Verde Mi pana El mejor Tú no lo notas Soy la para de todito Team Compota Esto es lo que represento El papá del movimiento Tengo pilas de talento Me truce de todo talento Llegale mi pana Salir por el bonetín Topo en sila para Todos pines Darles fin Tú no ves que yo Todo el tiempo paro clean Porque ando con Pompilo Con Román Y con Mike King También ando con Ransel N3 Que lo que con que lo que A terror me le colé Yo Rapo bacano loco Pero sin teatro Estoy con Ransel N3 Pero a todos Yo lo tengo en cuatro Se la estoy metiendo Se la estoy poniendo Y otra pita No aparece Que a tu hombre la estoy comiendo Yo no estoy suco Yo no estoy tan DJ Pulpano Lo mío también mío DJ Galán Yo estoy rompiendo Una pita de Mr. Young Y Anderescon Ellos no están Pero tampoco son Yo soy la sensación Yo me en banda de camión Topo en sila Para de esta mierda Yo nací con el Don Joe Le está llegando Que yo masacro la pita Por ahí anda la Ana Que le dicen la chiquita La chiquita Es demasiado duro Ahora dame el verso A los jovillos El topo en la casa A los jovillos Yo no me acuerdo señores Que no Diablo Yo no me acuerdo Pero yo voy a decir Algo que dice así Yo voy a decir Algo que dice así Oye Dale Yo Tú sabes que es lo que es Yo digo algo Mi pana a tú le llega Que ese trago es muy amargo Loco Rapeando yo soy el mejor Ando con los menores Pero entro el mayor Ya tú Esa es la actitud Topo en sila para Del que se cre para Dale Búscame en YouTube Yo Con esa actitud le meto Yo soy un propieto Lo que estoy improvisando Ni hay que dame mi respeto Tú quieres saber Que yo tengo pila de ritmo Yo lo sé Tú quieres saber Que mi cotorre es asesina Demasiado Tú quieres saber Que soy la parada de la esquina Que le estoy dando De la vecina Eso yo lo digo así Pero no es mentira Cuando me ven Bailan el huaca Y no son Shakira Pásame vaina Dame palabra Pa' yo rimar con eso A ver si ellos me meten cabra Loco No me gustan las mujeres zorras Una pregunta DJ Pulpo ¿De quién diablo es esta gorra? ¿Cómo? ¿Y eso qué? ¿Y esa gorra? Yo Yo estoy dando pila de cotorra Tú sabes que lo que es mi cabeza Es una calculadora Aquí lo que estoy viendo Es una mesa Es una computadora Tú sabes que yo estoy rapeando Y esto no es de ahora El topo en silapara No soy Diego ni soy Dora Pero es cloro Tú estás cloro Tú estás cloro Que lo que es que esos raperos Van todos pa'l inodoro Tú sabes que rapeando Yo soy el mejor Se me está yendo la resistencia Y me pasaste el cargador Bárbaro Asesino Una cadena de oro Tú sabes que lo que es rapeo Mis pana y tú estás cloro Tú sabes que lo que es que el que se pasa Lo prendemos Tengo oro en mi cuello Gracias joyería memo No le pare a eso Que nosotros la ponemos Nosotros la quitamos La apagamos y la prendemos Nosotros lo hacemos Mis pana y nos retrocedemos Tú estás cloro Que no nos quitamos Y nunca nos perdemos Activo Atrás del efectivo El 1-8 Tú sabes que rapeo Un 16 Hay un 18 1 por 8 Si rapea yo te mocho Represento los ovillos Cañe pierde el 7 El 8 Yo represento a su entero La para de los raperos Ellos me tiran Y al final son cuero Yo no pongo pero yo Cero mata cero Tú estás claro Que lo que yo sé Es bien claro Lo que quiero yo Yo no fumo yerba El instrumental me arrebata Y tengo la cotorra Psicopata Que te desacata Un flor purinado Chao Pa' toto piralata Para del que se crepara Estos persilos Y la real nata Así La tiene El topo Demasiado Duro Mira como Yo no vine a rapear Pero mira como yo estoy Álvaro Tú tienes un instrumental de trap Hace algo rápido Y moverlo De trap Vamos a ver si te encontramos algo Vamos a ver Vamos a buscar Te la vamos a buscar Oh Yeah Diablo que maldita nota Manito Hay que buscar Todos los topos Hay que buscar Sí Pero tú le das otro Tú le das con eso Dale con cualquiera Dale entonces Dale con eso Uno rápido Uno rápido Sí El más rápido que tú tengas Que tengo algo Para ponerlo en práctica Aquí Algo que la gente No ha escuchado Señores Los sudores Porque estamos en vivo No va a nadie ahí Yo no vine a rapear Para acá Fue pulpo Que me involucró Y él sabe Que a mí no me pueden poner Una pita Que yo es lo que me corro Normalito No soy un español Y me corro Diablo Topo real De tantos instrumentales Que no sé Por lo que tú quieras Por lo que tú quieras Ven Te pongo lo que sea Sí lo que sea Vamos a ver Dale Talento Eso está lento Talento Sí Eso está lento Eso lo que yo tengo Talento Oye Eso es rap Es un dembow No le pare No le pare Dice Oye Yo Tú no vas a pasar Desde un colero Me busqué en mi cuarto Empecé de cero Ese man está raro Es medio culero Y si me ve tu cuero Hace un mojadero Pa' tu cerebro Traje el aguacero Tú estás claro Que lo que que tengo Es el agujero La pita se me metió Pero no le pare Que como quiera Yo la cojo Porque rapeando Soy el primero Doble tempo Mi pana hace tiempo Que el vice tiempo Tú sabes que lo que que Le doy su respeto a tempo Pero siempre paro happy Paro pile happy Los cueros me dicen papi Mi respeto pero el lápiz Yo estoy improvisando Esto yo no lo tengo escrito Tú estás claro Que lo que es que nunca Voy con la de mito La pita está media rápida Tú sabes que lo que es Que mis cotorras Son bacanas y son ácidas Te platico en su garganta Topo en silapara Para del que se crepare El que más canta Y tengo una garganta Asesina psicópata Que tiene más muerte Que el meme Semana Santa Demasiado duro No voy a rapear No voy a rapear más Porque yo no vine a eso No, yo ya Pero antes que Se me olvidó por el estado de las nueve Siéntate bien Antes de irte bien Siéntate Damele redes sociales Que la gente te puedan seguir El topo en sila Hasta por debajo del agua El topo en silencio En todos lados Ahora Llámame los muchachos Llámame a Mike Los menores Para que den sus redes Vengan todos para acá Para que den sus redes Den sus redes sociales Siéntense todos ahí Vengan Echen para acá Que aquí caben todos Como sardina Esto es el barco El titánico Como dice Galán Siéntense todos Súbense uno encima de otro Como sea Echen para acá Echen para acá Que esto se llenó hoy Güey Como saben Como le dije ahorita Mi nombre es Ransel N3 Así me pueden buscar en Instagram Ransel N3 en Instagram Ransel N3 en TikTok En YouTube Ransel N3 en Facebook En todos lados Ya Hasta por debajo del agua Como dice el topo Mientras vayan en sus redes sociales Vayan parando Para que entre el otro Dale para allá Oye que loca Pompilio Gol Pompilio Gol sí Pompilio Gol no Pompilio Gol sí Pompilio Gol no Pompilio Gol en todo Ya En todo Instagram Message En Facebook Whatsapp Pompilio Gol Como ustedes le den su gana Búscalo ahí Como le den su gana Pompilio Gol Pero sigue siendo Pompilio Gol Y ya Ya Dame ya Pero es que Te voy a prisa con el micrófono Que lo que Yo soy Roman RC Ustedes saben Ustedes lo buscan en Instagram En Facebook Dile tú Jiménez En todos lados Ya tú Chávez Dile tú Mike King Dale tú Mike King Dámela Y Mike King está así calado Diablo Cuarto oro Ustedes saben mi gente Yo soy Mike King El de la nueva Por si se te olvida Sí Búscame en YouTube Como Mike King El de la nueva En Instagram Como Mike King oficial Dale pa allá Dale pa allá Mi gente Pulpo manito Gracias por darnos la oportunidad A los muchachos Siempre Estamos activos Esos muchachos van a venir pa acá A representar ellos solos Si uno por uno Los voy a ir llamando Voy a aprovechar el paso Para darle gracias Al pueblo de Sabanayegu Gracias a todo el que me apoya De corazón Se lo quiere un paquetón Y Jerry No me voy a decir nada Así que mi gente Esto fue todo ya por hoy Recuerden suscribirse A esta plataforma DJ Pulpo RD Suscríbanse a este canal Activen la campanita Denle me gusta Hagan sus comentarios Que la casa sigue prendida Sigue la pampara prendida Y no la paga nadie Normal DJ Pulpo DJ Pulpo ¡Suscríbete al canal!